Muy buenas a todos chicos, soy John Enrico y hoy os traigo un nuevo vídeo de los Digimon más usados, por así decirlo, para que puedas avanzar en el juego e incluidos pues también sus endgame evoluciones, ¿vale? ¿Por qué traigo de nuevo este vídeo? Bueno, este vídeo lo traigo porque me lo habéis pedido muchos y porque además han cambiado muchas cosas dentro del juego, ¿vale? Así que nada, vamos a ir a ello y vamos a empezar por lo primero, por lo básico, por un vacuna, ¿vale? Para no hacer spoilers de algunas cositas que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a utilizar a Ryudamon, ¿vale? Y pues bueno, aquí tenemos a Ryudamon, por la otra parte tenemos a Dorumon, son una Yogres de dos Digimon, ya lo sabéis, y el que sea nuevo pues que sepa que para hacer fusiones de Digimon no son permanentes, sino que siempre vas a necesitar a los dos Digimon, ¿vale? Tenerlos encima, ¿vale? Todas estas partes de aquí de Dorumon, o sea, hay Dorumon, Ryudamon X, Ginryumon X y Hisha Ryumon ya no son necesarias, ¿vale? En las versiones de Latinoamérica pues ya tan siquiera están las líneas, ¿vale? Pero bueno, el que las tenga, pues bueno, aquí las tienes pero no te sirven de nada, ¿vale? Lo que ahora sirve es desbloquear toda esta línea, desbloquear la Orryumon X, que es la Mega X, y de la Mega X pasar al Alphamon oryuken X, ¿vale? Y después pues tendríamos la forma triple S+, pero bueno, vamos a ir de poquito a poquito, ¿vale? Así que lo que primero vamos a hacer va a ser transformarnos en Alphamon oryuken para explicar un poquito, ¿vale? Sus stats y todo lo demás. La forma X de la Mega no la vamos a poner por las mismas razones, que es una porquería, pues no tiene sentido, ¿vale? La forma X no se utiliza. Bien, pues aquí tenemos la primera evolución. Yogres, digamos, medianamente buena para el juego, ¿vale? Y digamos medianamente buena, ¿vale? Porque obviamente hay otros mejores como en este caso sería Omega Mon, ¿vale? Pero vamos a ir pasito a pasito. ¿Por qué este Digimon es el que nos va a servir muchísimo más a lo largo de la historia? Bien, porque la siguiente transformación, Alphamon oryuken X, que es del rango triple S, también es completamente gratuita y esta sí que le pasa la mano por la cara a Omega Mon. Mientras que con Omega Mon, la siguiente transformación poderosa sería solamente Omega Mon X, un Digimon triple S+, ¿vale? Con lo cual, pues como podéis ver, hay un salto bastante grande entre Omega Mon a Omega Mon X, ¿vale? Bien, como os comentaba, pues bueno, tenemos aquí a Alphamon oryuken, que es un Digimon bastante bueno, bastante tanque y con bastante buen ataque. El problema que tiene son sus skills, que no son muy altos. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos ASB con el F2 y ya sabéis todo lo que es la delicia del ASB, ¿vale? Así que bueno, no voy a entrar en detalles sobre los stats del Digimon en general, ¿vale? Simplemente pues que sepáis que este es uno de los más recomendados y el que normalmente todo el mundo utiliza, ¿vale? Si, pecamos, digamos, de originalidad, pero bueno, tenéis bastantes otras opciones que podéis vosotros explorar por vosotros mismos, ¿vale? Hay un montón, por no deciros que prácticamente cualquier vacuna que sea doble S o doble S+, va a ser una muy buena opción siempre, ¿vale? Luego los hay que son de pago y otros que son completamente gratuitos, ¿vale? Así que nada, ahora sí, pasamos a su digevolución, que es AlphamonoryukenX Y pues bueno, esta sería la de rango triple S, la cual pues ya nos lleva a todo el contenido del juego, literal. Con esta transformación te pasas el juego, ¿vale? No necesitas realmente un AlphamonoryukenAwaken como será el triple S+, ¿vale chicos? Oye, vamos a meter aquí los punticos Ahí estamos Bueno, hasta el momento, ¿no está? Este no le vamos a poner de puntos, ¿vale? Pues bueno, lo que os estaba comentando, ¿vale? Con esta transformación X literal, o sea, ya te has pasado el juego Lo único que vas a tener que hacer, pues bueno, clonarlo bien Tener buenas sales, tener buena joyería Y con eso, pues tendrías un Digimon poderoso Yo, por supuesto, os tengo que enseñar esta parte de aquí, ¿vale? Pero si os enseñase, pues mi Dolomón Que sí que está a nivel trascendido, de clon perfecto Pues obviamente los stats cambian muchísimo, ¿vale? Y bueno, ahora sí, os vamos a pasar a enseñar Lo que sería el Digimon Triple S+, ¿vale? Sin trascender ni nada de esto, pero bueno, que ya está vía ¿Vale? Y bueno, aquí lo tenemos Como podéis ver, tan siquiera sin trascenderlo Ya pasa a los 30k de HP base ¿Vale? Lo cual, pues obviamente, el mío trascendido Tiene como unos 46k o 47k, algo así ¿Vale? Sin buffs, ¿vale? O sea, es una verdadera locura ¿Vale? Luego, pues bueno, aquí sí como podéis ver un poquito el ataque Para que veáis la gran diferencia que hay entre estos Digimon, ¿no? Y es que, pues bueno, tenemos 7373 de ataque Y en cambio, pues si lo tienes trascendido Que sepas que tienes 8k de ataque, ¿vale? Es decir, tienes un montón de ataque ¿Vale? Con este Digimon, o sea, si con el otro ya te pasabas el juego, literal Pues con este es que no hace falta que te diga más Con este vas sobrado, ¿vale? Con este ya vas sobrado Así que es verdad que pagar unas Dungeons siempre va a ser difícil Pero va a ser difícil incluso aunque tengas A o A ¿Vale? Así que es indiferente Bueno, dicho esto, chicos Pues pasamos al siguiente Y bueno, en el siguiente Este de aquí os lo voy a mostrar Y este sería Lucemon, ¿vale? Lucemon no es un mal Digimon Sí que es verdad que podemos encontrar transformaciones que a día de hoy son algo mejores Pero la gran mayoría de ellas, ¿vale? La gran mayoría son imposibles de obtener Y cuando digo imposibles me refiero a que no puedes ni farmearlas, ni comprarlas, ni nada Si es que en algún extraño caso hay alguno que aún tiene uno para vender Te lo va a vender exageradamente carísimo Con lo cual, pues no te va a valer la pena Porque para eso te esperas un poquito más e inviertes por el Digimon Triple S Plus ¿Vale? Aquí, pues bueno, tenemos Formast Tag Champion ¿Vale? De Lucemon Luego pasamos a la Mega Que sería Lucemon Falldown Que tampoco es tan a mal Es bastante buen Digimon, ¿vale? No es para nada débil Y luego tenemos dos Boost Mods, ¿vale? La cual, pues bueno, podéis ir intercalando Para ver cuál os sirve mejor Para algunos puntos o para otros ¿Vale? Pero para mí, de todas maneras El más poderoso es Lucemon Satán, ¿vale? El cual es SS, ¿vale? Y, pues bueno, chicos Este lo tenemos trascendido Aunque, pues no le tenemos todas las cosas clonadas Ni nada de eso Pero, bueno Tiene un HP base bastante bueno De casi 9K ¿Vale? Obviamente no lo tenemos al nivel 130 Pero, bueno, todo va subiendo, ¿vale? Y, bueno, ataque base tampoco viene mal Tiene unos 3.000, ¿vale? Luego en Critical Está bastante bien en Critical Mejor que una OX, la verdad En Hit También tiene bastante También tiene buena defensa Y buena evasión también ¿Vale? Luego, tema de Skills ¿Qué tiene este Digimon en Skills? Bueno También tiene bastante buenos los Skills Para que, como podéis ver Alfamón Orjuken La que era Jogren normal ¿Vale? Tenía con Clone perfecto ¿Vale? 20K clavados En cambio este ya tiene 20K Y no está con perfecto Ni mucho menos está acabado de clonar ¿Vale? Lo cual está bastante bien Y además Tiene un cooldown de 6 segundos Lo cual lo hace Un ataque bastante rápido Y de casteo easy ¿Vale? Luego tenemos aquí su F1 Que tampoco está nada mal No lo tengo subido Porque lo encuentro innecesario Ya que lo suyo sería Maximizar al máximo El F2 ¿Vale? Pero es un Digimon Que es bastante poderoso Y con Extreme Evolution Y un buff de Darkaria Este Digimon Puede hacer más de 100K de DPS Bastante fácilmente Con lo cual Es un Digimon Bastante recomendable De usar Y pues bueno Para hacernos del todo Más poderosos Con este Digimon Tendríamos que desbloquear Lucemon Satanshin ¿Vale? Que este ya sí que es De SSS Plus Y de Cache ¿Vale? Así como Alphamoner You Can Awaken Ahora bien La diferencia está En que es una Boost Mode ¿Vale? Y podrás utilizar Extreme Evolution No sea una Yogress O sea Esto te está dando Una ventaja Muy, muy alta ¿Vale? Y pues bueno Seguramente alguno dirá Pues bueno También está Moon Millennium Mon También está ¿Cómo se dice? Omega Moon Sword También está Omega Moon Alter S Bueno Hay que tener en cuenta A dos Digimon De los que acabo de mencionar Y son Omega Moon Sword Y Omega Moon Alter S Sus evoluciones Triple S Plus Por alguna extraña razón Parece ser Que los han quitado ¿Vale? Y no los han quitado En plan de Han eliminado la línea No, no, no Simplemente Las evoluciones que tienen No se pueden obtener Por ahora Por alguna extraña razón No lo sabemos Tampoco se ha comentado nada Pero es un hecho ¿Vale? No se pueden obtener ya ¿Vale? Entonces ¿Qué Digimons Triple S Plus Virus Nos quedan? Bueno Pues como Digimons Triple S Plus Nos quedan Solamente Thick Millennium Mon Y Lucemon Satanshin El cual Lucemon Satanshin A primera vista Parece más débil ¿Vale? Pero es un Digimon Que tiene muy buen HP ¿Vale? Es un Digimon Que también tiene Muchísimo ataque Y también muchísimo daño De skill Un pequeño contra Que tiene Es su F3 Que es demasiado Largo De volver a utilizar Es decir El tiempo que tiene De reutilización Es decir Su cooldown Es bastante alto ¿Vale? Pero bueno Nosotros podemos vivir Perfectamente con el F2 También uno de los puntos Fuertes También que tiene Este Digimon Es que va a tener Muchísimo más crítico Que Que Thick Millennium Mon Y esto pues Si tú en tu joyería Tienes que sacrificar Pues stats De ataque O lo que sea Para poder tener Más crítico Pues al final Te estás rebajando El Digimon Al nivel Pues de cualquier otro En este caso Dicho de otra manera Pues nuestro Lucemon Satanshin Podría ser aún Incluso más poderoso ¿Vale? Así que bueno Ahora si Vamos a pasar Al Digimon Data Y aquí con el Digimon Data Si que creo que no hay Ningún tipo de objeción ¿Vale? Vamos a ir aquí A la enciclopedia Porque la verdad No lo tengo aquí En el inventario Y vamos a ir Aquí directamente Con las cuatro bestias sagradas ¿Vale? Este es La única Transformación Gratis De principio A fin Podéis obtener Las cuatro bestias sagradas Completamente gratis Ya hay bastantes vídeos En los que yo Comento esto De cómo obtener Las cuatro bestias 100% gratis ¿Vale? E incluso Además está Ahora mismo El raid De Kuwagamon Que haciendo su misión Daily Es posible que te saques Las cuatro bestias sagradas Gratis Así que es que Más gratis No puede ser este Digimon ¿Vale? Así que nada Dicho esto Chicos Procedemos Podemos sacar Las cuatro bestias Gratis Su Jogres Fanlongmon Es completamente gratis Tiene stats De triple S Aunque es doble S Plus ¿Vale? Y luego tenemos A Fanlongmon Shin ¿Vale? Que tiene stats De triple S Plus En un rango De triple S ¿Vale? Y con decir Que tiene stats De triple S Plus Me refiero A que tiene El mismo HP Que un triple S Plus El mismo ataque Que un triple S Plus Y casi el mismo daño De skill ¿Vale? Que un Digimon Triple S Plus Además de la defensa Y otras cosas más Con lo cual Pues prácticamente Es como si Estuviera Atrasado ¿Vale? Pero sigue siendo Pues lo que es ¿No? Así que bueno Estos serían Los tres Digimon ¿Vale? Más poderosos Y bastante más Fáciles de conseguir Sí que es verdad Que el Usemon Satanshin Hay que pasar Por caja ¿Vale? Pero No es un Digimon Que cueste mucho Dinero conseguirlo ¿Vale? Es decir Mientras tú consigues Tu A o X Puedes ir juntando Dinero y dinero Para conseguir ¿Vale? O los cupones Para utilizar El Babel ¿Vale? El Babel Es este Hombre de aquí ¿Vale? Donde ahora mismo Por ejemplo Está El ítem beta De De Alphamonor You Can Awaken Que aquí es donde Yo obtuve el mío ¿Vale? Ahora bien Si eres una persona Que tiene bastante suerte Hay muchos eventos Donde puedes conseguir Alphamonor You Can Awaken Gratis E incluso Omega Mon X ¿Vale? Por ejemplo Vamos a dar Un por supuesto ¿Vale? Esto quitando ahora mismo Fuera todo esto Dando un por supuesto De si hacen un evento De Omega Mon X Y Alphamonor You Can Awaken ¿Vale? Y te toca Omega Mon X ¿Vale? Te toca el ítem beta De Omega Mon X Bueno Pues aquí Cambiaríamos Nuestro Main De vacuna Por Conseguirnos Un Agumon Y Gabumon Y así poder obtener El Omega Mon X Y poder utilizarlo ¿Vale? Tampoco hay que ser Un poquito Listo para esto ¿Vale? Así que bueno Básicamente Como estos dos Son Digimons Que suelen regalar Bastante Aunque a día de hoy Regalan mucho más El Alphamonor Y 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 el Alphamonor Así que básicamente Este tienes probabilidades De sacarlo 100% gratis De todas maneras Es lo que yo os he comentado Con AOX Ya prácticamente tienes el juego pasado ¿Vale? Así que yo básicamente Buscaría ya el triple S Plus Virus Es decir Estaría ahorrando el dinero O los cupones Para poder conseguir pues O a 5 Millennium O a Satanshin ¿Vale? Aunque el que yo más recomiendo Es Satanshin Por las razones Del crítico El Extreme Evolution También los Skills ¿Vale? Los Skill Memory Que puedes tener hasta incluso Hickest ¿Vale? Lo cual es algo bastante brutal ¿Vale? Así que yo lo recomiendo eso Bastante más ¿Vale? Dicho esto Pues aquí podemos obtener también El Alphamonatanshin Cuando esté el evento indicado ¿Vale? Sobre todo No caer en la tentación De intentar comprar Este Digimon ¿Vale? O sea Los Digimon que salen aquí Son del rango triple S ¿Vale? Y pues bueno No son Digimons Que vaya a amanecer la pena Todo el dinero que te gastas Para obtenerlo Si lo... ¿Por qué? Porque un Digimon Doble S Plus Casi casi Puede rendirte bastante bien Ahora bien Este Digimon en concreto Pues si no tienes ningún Digimon Virus fuerte Te podría llegar a servir Pero la cuestión está En que hagas caso Del consejo De este vídeo Y te busques Una OX O un Lucemon Satán Porque también Además el Satán Te va a servir Para el deck De Attack Speed O sea Es que todo tiene Todo está bastante ligado ¿Vale chicos? Y luego también Conseguirnos el Falomón El Falomón sería lo último Porque la verdad Un Digimon Data No es muy útil Dentro del juego Básicamente Para algún tipo de Dungeon Etcétera Pero prácticamente No le vas a sacar Apenas provecho Con lo cual Pues es lo último Que tienes que ir ¿Vale? Lo primero Un vacuna ¿Vale? Si es luz Muchísimo mejor Como AOX Y luego un Digimon Virus ¿Vale? El Digimon Virus Puede ser del atributo Que te pete la gana Ahora si haces caso De lo que te estoy diciendo Sacarás a Lucemon Satán ¿Vale? Y Lucemon Satán Es Virus Oscuridad Y es un Digimon Bastante bueno ¿Vale? Quizás no es el mejor Del universo Pero para salir del paso Y poder hacer Algunas Dungeon También te va a servir ¿Vale? Y mientras Pues vas ahorrando Hasta un Lucemon Satán Shin ¿Vale? Luego De todas maneras Si es una persona Que le cuesta Demasiado ahorrar O que lo ve Casi imposible Que vaya a sacar Un Triple S Plus ¿Vale? Pues para eso Estamos aquí Y te voy a dar La opción ¿Vale? Vamos a ir a la enciclopedia Vamos aquí En donde lo hago Y te voy a enseñar El Triple S Digamos Más poderoso Que prácticamente Puedes tener ¿Vale? Y si Vuelvo a repetir Lo mismo Hay Digimon Triple S ¿Vale? Virus Que son muy poderosos Y más que este Pero no se pueden Obtener ya ¿Vale? Y pues bueno Lo tenemos aquí Sería Ogudomon ¿Vale? Ogudomon Es del rango Triple S Y le pasa lo mismo Que con Falomon Tiene HP De Triple S Plus Tiene ataque De Triple S Plus Y tiene skills De Triple S Plus ¿Vale? Lo malo que tiene Este Digimon Es que el F3 No lo puede utilizar Cuando le dé la gana Tiene Pues un cooldown Bastante alto También ¿Vale? Igual que Satán Shin Pero su F1 Y su F2 Son jodidamente Brutales ¿Vale? El F2 En level 25 Pudiendo llegar A casi 65k Con lo cual La verdad es que Está muy bien Y está en la media De todos los Los Triple S Plus ¿Vale? Así que bueno chicos Creo que No hay nada más Que decir sobre esto Porque Digimon Del tipo Data Podríamos optar Por Examon X Pero no es un Digimon La verdad es que Merezca mucho la pena Sí que es verdad Que lo rebalancearon Pero tampoco El rebalanceo Le ha dado Pues mucha mejora Ya que sigue sin tener Es que O sea ASB ¿Vale? Tenemos un pequeño ASB Con el F1 Pero es un F1 Muy muy débil Y no te sirve Para nada ¿Vale? Así que nada chicos Lo dicho Espero que os haya servido Este vídeo Sobre todo A los que sois nuevos ¿Vale? Los que sois nuevos Y estéis jugando El Jumping Que sepáis Que la parte más Difícil Digamos Ya la tenéis hecha Que es conseguir Fallonmon Shin ¿Vale? Teniendo este Digimon Ya solamente tenéis que ir A por AOX Y luego a por un Digimon Virus Como Lucemon Satan Mode O por ejemplo ¿Vale? Este sí que es un ejemplo Que yo os daría Que sería el de Moon Millenium Omegamon Alter S Y Omegamon Sword Ya no sirven Como excusa Para ir a por ellos Por el hecho De que sus transformaciones Triple S Plus Ya no son obtenibles Como ya no son obtenibles Pues estos ya Directamente Los quitamos Y si vamos A por un Doble S Plus Que sea Moon Millenium Para más adelante Sacar El Zid Millenium ¿Vale? Lo mismo que ahorras Para Lucemon Satan Shin Pues lo mismo ahorras Para el Zid Millenium ¿Vale chicos? Así que nada Lo dicho Me despido Espero que os sirva Y nos vemos En los siguientes vídeos Un abrazo Y hasta otra Chao Chao